Hey man, esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo pueda estar Y tú, en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas